Yo lo más cabrón de los dos miles, tengo cueros que me pagan los miles, dicen que mi esperma nutre más que la que en miles, yo tengo los míos propios, nadie tengo que pedirle nunca pa' atrás, siempre pa'lante como Aquiles en serio, como Napoleón que era un imperio, se va a repetir la historia de tu papi notorio, como un tiguerrón, cuido de mi territorio y no le temo a las muellas, lo más seguro es el cementerio, lucho por mis ideales, por mi orgullo y mi criterio, aunque no me la quieran dar tan claro que soy el genio, que vino a romper el rap y si el mundo dura un milenio, voy a hacer que razones los cuatro hemisferios, dime tú quién se compara, ya están pidiendo clemencia, me estoy metiendo a pura diligencia, haciendo que todo el mundo cabece de tu cerebro la frecuencia, notable que uno hace la diferencia, no escute, di que es rapero si usted no está demostrando, normal que le quieran quitar el rango, son fieles la gente compa y con la que yo ando y no jugando, en problemas yo lo evito sacando y martillando, voy despachando esos dos, mientras yo voy contando, de rap dominicano soy quien la para está dando, bro, despachisudo, mientras yo vaya contando, que de rap dominicano soy quien la para está dando, yo soy lo más cabrón de los dos milenio, Yo lo más cabrón de los dos milés, sienta en la para, yo lo más cabrón de los dos milés, yo lo más cabrón de los dos milés, eh, yo lo más cabrón de los dos milés, yo lo más cabrón de los dos milés, no hay forma, lo más cabrón de los dos milés, chequea por qué, por qué, por qué no voy con el desorden, vine a aplicar el orden, raón del como yo, no se fundir otro orden, hay comparación, quieren ver mi cuerpo en la morgue, porque va al coro, igual que los Warriors Golden, adiós, siempre le oro, no importa dónde, esté, con fe lo hago, y ahí responde, tengo algo más fuerte que ellos, me ven y se enconden, y nunca paso de moda como pasar por el conde, flor propio, a nadie le copio, soy único en el rasgo capítulo, ustedes versículos, ustedes son discípulos, como Judas Cariote, y gracias al de la barba que pude echar los bigotes, trae la verde pa'l pote, verde pa'l pote, al cherry trae galvón pa' que la gota no se acote, me toca disfrutar, yo cogí yo pila de trote, debajo del tablero a tapo demanda el rebote, ahora es mío, ustedes tan ciegos, tan confundidos, porque el loco está fundido, de su caco y está metido, pana mío, me culpan de que de trascendido, pero si tan es lo cierto, porque el pie le trascendido, pero yo no le paro y disparo con un flow caro, freno en el camaro y tú en el arrobo, oscuro y yo claro, declaro que soy la vara si me paro, no le llegaron, que el flow es demasiado caro, brrr, santo cla, ho.